En este momento me voy a enlazar a esta imagen empresarial con mi querido Rodrigo Pacheco, Pachecation. Pachecation, buenos días. Mi querido Paquito, Pachecation, buenos días. Qué gusto saludarte y preguntarte. Bueno, yo sé que andas, vives en un avión, a veces igual que yo. Pero la pregunta es, mi Paco, ¿has ido al cine recientemente? No, la verdad es que ya tiene mucho tiempo. Ah, pues ya empiezas a ser parte de una anomalia estadística. Yo también. Pero resulta que está subiendo ya los ingresos de las salas de cine, afortunadamente, han subido 66% en comparación anual. Esto pues ya marca una cierta recuperación, aunque todavía está lejos de los niveles prepandémicos, porque de acuerdo a lo que comunica la Cámara Nacional de la Industria del Cine, la CanaCine, están todavía 67% abajo en comparación con lo reportado hace un año. Al inicio de diciembre de 2019, los ingresos por taquilla se ubicaban en 17 mil 820 millones de pesos. Y, bueno, la CanaCine indicó que al 5 de diciembre la industria ha vendido 90 millones de boletas, 48% más que el año pasado, pero 72% menos que en 2019. Así que hay todavía mucho que cambiar. De hecho, el estreno, por ejemplo, más reciente, con más éxito en la taquilla, ha sido Ghostbusters. Y luego, las dos semanas anteriores, todavía de noviembre, la primera y la segunda, Eternals. Pues, evidentemente, yo no he visto nada de eso, pero ahí va la recuperación, mi Paco, aunque uno de los sectores que ha sido más castigado, el turístico, y por otro lado, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con entretenimiento masivo. De hecho, ya con eso termino, Paco. Es interesante los datos que ayer se dieron a conocer del desempeño de las economías a nivel estatal. Y, bueno, lo que marca eso es, por un lado, la sorpresa de que Tabasco, por el tema de la refinería, creció 3%, mientras que el país tuvo una contracción enorme, te recordarás, 7.9%, ya el último dato que da la Inegi, mientras que entidades como Quintana Roo y Baja California, una contracción enorme de más de 20%. Revisando y comparando, si fuesen países, pues solo habrían estado por debajo de Venezuela estas dos entidades. Y si Tabasco fuera un país, sería el único, digamos, en el mundo por el que casi nadie creció. Sí, la verdad es que la situación es complicada. Deben de tener muchísimo cuidado y también hay que confiar en el Banco de México en su manejo de la economía local. Y hablando de películas, bueno, la que causó un revuelo tremendo fue precisamente la de Spider-Man, ¿no? Que fue una preventa apenas y se agarraron ahí a bofetadas. Sí, pues ahí no respiraron el espíritu del superhéroe, mi querido Paquito Paquito. Había Venom contra Spider-Man y nadie sabía quién era quién. Bueno, gracias, mi querido Pacheco Pachecation. Un abrazo, Paquito. Buenos días. En Macuspana, Tabasco, la Secretaría del Bienestar entregó tarjetas bancarias del programa de pensión de adultos mayores a personas recientemente inscritas. Al evento fueron, o lo presidieron, el coordinador de programas para el desarrollo, Carlos Torres, y la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Esta última afirmó a través de Twitter que el gobierno federal trabaja con austeridad, dispone de recursos para entregarlos de manera directa a las personas beneficiarias de los diversos programas de ayuda.